El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los algodoneros vs charro de jaleco que corresponden al juego número 1 de la serie regular de la liga mexicana de béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 8 de la noche y de igual manera acá están los demás horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Megasport como también por la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de JonronTV así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del México Norte donde vemos que los algodoneros se encuentran en la quinta posición con 9 victorias y 9 derrotas mientras que los charros de Jalisco se encuentran en la novena posición con 6 victorias y 12 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao